Yo le decía, siguiente es mi día, sé feliz, gracias por todo, fue un momento muy feo. Momentos de angustia, instantes de temor y zozobra, fue lo que sintió el joven empresario Felipe Díaz Gámez, quien se convirtió en un testimonio de vida luego de recibir un disparo por arma traumática en el labio superior derecho, la noche del sábado 12 de agosto, cuando se dirigía a darle una sorpresa de cumpleaños a la sobrina de su esposa en el barrio Casimiro Maestre de Valledupar. Yo estoy poniéndome mi muñequito de fortopin y yo no sé qué pasó, a mí nunca me han atracado en Valledupar, que yo considero que yo siempre estoy pendiente. En ese momento, fue que bajé la guardia por un minuto, y mientras bajé la guardia por un minuto, escuché cuando le gritaban a mi esposa, pásame el celular. Y cuando siento el disparo, yo empiezo a botar sangre dentro del muñeco, el muñeco está por dentro lleno de sangre. Y yo decía, yo decía, ¿dónde me dieron? Se me mete la moto en el medio, me comienza a gritar, y hacerme así, y decirme, mamita, mamita, déjame el teléfono. Yo, pues obviamente apenas veo el revólver, yo lo doy para que Felipe no se alarme ni haga nada, evitando que pasara algo, se lo doy enseguida, o sea, eso fue enseguida, yo no forzajeé, no paré, enseguida le di el teléfono. Todos los días hay una nueva oportunidad que se debe aprovechar, son las palabras del joven de 26 años de edad nacido en Valledupar. Con lágrimas en su rostro y la voz quebrantada, relata el desconsolador momento por el que pasó, al punto de pensar que moriría. Siempre voy a creer que hay una oportunidad, yo decía, ¿esta es una oportunidad? Ella se puso muy nerviosa, todos, yo le decía, si este es mi día, sé feliz, gracias por todo, fue un momento muy feo. Pipe, como cariñosamente lo llaman sus seres queridos, nació para grandes cosas. Así lo ratifica su madre Elsie Elena Gámez, quien llena de fe aclamó a Dios por su vida, en medio de ese tormentoso e inexplicable momento que nunca le arrebató las esperanzas. Cuando mi esposo contó el teléfono y yo le vi el rostro y él dijo, ¿qué es que es un tiro? Cuando él dijo así, yo caí de rodillas, yo me tiré de rodillas al suelo y empecé a aclamarle a Dios en ese momento. Él decía, Señor Luis Felipe, tu hijo, tú me lo diste un día y tú me dijiste que ese hijo iba a nacer y que iba a nacer para cosas grandes. Y si mi hijo nació para cosas grandes, yo te pido a ti ahora en tu nombre santo y poderoso que lo defiendas y lo guardes de lo que sea que esté pasando en su vida en este momento. Su madre relata que desde pequeño fue un niño lleno de optimismo que se destacaba por ser apasionado, con carisma y felicidad, propósito que ratifica el día de hoy. Su esposa Valentina Fernández, a quien conoció cuando estudiaban su carrera universitaria, ha sido su compañera fiel con quien ha podido materializar un sueño llamado frutopin, un negocio de bebidas refrescantes. Un emprendimiento que le ha permitido generar empleos y oportunidades laborales, abriéndole las puertas a muchas familias que dependen del sustento diario de este proyecto familiar. Una vez Dios nos regala la palabra de que íbamos a emprender teniendo una empresa de jugos. El frutopin nace porque en ese entonces nosotros dos éramos novios, nos encontrábamos estudiando en la Universidad Popular del Cesar, ya estábamos en el noveno semestre de psicología, nosotros como novios decíamos tenemos que emprender y tener un tiempo como novios productivo, así que vamos a ver qué hacemos, en qué invertimos nuestro tiempo y las ideas fueron fluyendo. Su familia ha sido su apoyo incondicional e imprescindible, quienes con su amor y ternura lo han respaldado no dejándolo solo ni un segundo. Estoy agradecido eternamente con todo el mundo, nadie me ha ignorado, siento atención, siento cariño. La familia es lo más importante y es lo primero, en los momentos de dificultades es cuando tú ves quiénes son tu familia, allá estaban mis tíos, mi tía, todo el mundo, la familia toda de Vale, estuvieron ahí en todo momento, no nos han dejado. Yo agradezco mucho que ese momento haya pasado junto a mi familia, aunque fue muy triste por el tema de mis sobrinas, de que ellos presenciaran todo eso, pero los mayores enseguida salieron a auxiliar porque yo en ese momento quedé en shock y solamente gritaba y gritaba y mi familia actuaron muy rápido. También ayer le preguntaba a mi cuñado quién era la otra persona que se montó al carro con nosotros y también no solo la familia, sino los amigos, los allegados, los vecinos, la gente de las redes sociales, los colaboradores. O sea, la gente de verdad, un aprecio tan grande y creo que nosotros nos llevamos en el corazón. Hoy, esta familia asegura sentir temor con este lamentable y oscuro panorama de inseguridad que parece no tener una solución y que tristemente le ha arrebatado la vida a muchos ciudadanos. Le pido a Dios por las autoridades, primero que todo, que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que les dé entendimiento para que hagan su trabajo bien, para que no sea ninguna fuerza mayor que la que Dios ha puesto sobre usted, autoridad. Sobre usted, policía, que Dios lo ha confiado y le ha puesto un lugar a usted, porque Dios nos da oportunidades a todos y la oportunidad suya como policía es hacer su trabajo bien. Y yo ahora mismo tengo miedo, no por lo que pasó, sino por lo que pueda seguir pasando, por lo que muchas personas, que no solamente en el barrio Casimiro, en todos los barrios, o sea, todos los días son noticias tras noticias, atraco tras atraco y cosas tan feas. Un turista, un turista que vino a correr una maratón, o sea, lo mataron también por robarle un celular, es una persona que viene de afuera a disfrutar de algo y cómo va a educar cada día, cada día, o sea, está tan invivible, donde uno no se siente seguro para nada. Hombre, pues, hasta donde yo he visto, hay buena seguridad, poco escaso de policía, ¿no? Porque realmente, pues, veo muy poca policía. Realmente, la situación que se está presentando en Valledupar es bastante preocupante, tema de seguridad, ya no hay tranquilidad, no hay tranquilidad, y siento que se puede hacer mucho más por mejorar la situación. Llevo un año que no, este año son funciones como se deben hacer, que es la prioridad de San Aguaguardar, los ciudadanos de Valledupar. ¿Qué dicen las autoridades sobre este problema de inseguridad? ¿Están fortaleciendo los frentes de seguridad para impactar en las comunidades y tratar de evitar estos hechos delictivos? Estamos trabajando de manera articulada con la administración municipal, con el señor gobernador, aquí nos acompaña el secretario de gobierno departamental, el secretario de gobierno municipal, trabajamos de la mano de todas las autoridades y lo más importante, trabajar de la mano de la comunidad. Vamos a trabajar con la comunidad, vamos a llegar a los barrios, vamos a llegar en donde el ciudadano tenga la necesidad, vamos a escucharlos y vamos a intervenir y vamos a tratar en lo posible de mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana. Esta es una investigación que avanza inmediatamente, se presenta el hecho, se inicia un plan operativo por parte de nuestra policía nacional en toda la ciudad para tratar de dar con la captura de estos delincuentes que accionaron un arma traumática causando una lesión a nivel del rostro en esta persona. Sin embargo, hay un seguimiento por parte de las autoridades a las cámaras del sector que permitan la identificación de estos delincuentes y posteriormente su captura. Pipe es un gran testimonio de vida, un promotor de sueños que convencido de su don quiere seguir contagiando e influenciando a más de uno. Soy un joven upecista, popular, igual que ustedes y ustedes conocen mi historia y conocen lo que está sucediendo y saben que todo ha sido gracias a Dios y a una mentalidad fuerte y de que hay que hacer cosas todos los días para construir esas murallas. Convencido de que los malos tiempos solo crean buenos hombres, el joven se aferra a la vida más que nunca para continuar siendo luz y esperanza en medio de este panorama desalentador de inseguridad que ha cegado la vida de muchos, llevándose con ello sus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!